Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para España, muy buenas tardes para nosotros. Bienvenidos nuevamente todos aquí a Neto News con más información sobre nuestra selección mexicana y sobre el Mundial que está ya a nada. Ya estamos a la vuelta ahora sí del Mundial y con muchas noticias desde España. Tenemos, vamos a tener un reporte como les había prometido, un reporte especial de Hidalio Davila Huerta desde España quien es mi primo y afortunadamente bueno va a estar como colaborador de nosotros, afortunadamente aceptó, así que lo vamos a presentar. Él es un apasionado del fútbol, de toda la vida, nada nuevo y allá en España ha seguido también con el fútbol, ha tenido contacto allá con también con los mexicanos que han estado participando allá en el Celta de Vigo, caso de Araujo, el caso de Orbelín Pineda, en fin, ya les contará él más adelante cuando tenga la oportunidad, pero por ahora lo vamos a presentar aquí porque pues nos trae el reporte desde España, ¿no? De lo que pasó ayer con nuestra selección, nuestra decepción nacional, así que queremos ver pues cómo se puso la cosa, ¿no? Cómo estuvo todo por allá y enseguida lo presentamos. Yayo, bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches, primo, ¿cómo estás, Neto? Pues felicidades por por este por este nuevo proyecto tuyo, ya ya he visto varios capítulos que he visto en los primeros capítulos que has tenido y la verdad felicidades por este nuevo proyecto, yo he encantado de poder participar y colaborar con este así como lo dijiste, soy un apasionado del fútbol, soy un analítico, me encanta hacer el análisis profundo de lo que es la selección mexicana, de lo que es los equipos que más quiero y hoy hoy es mi último día aquí en en Girona, yo ya me voy mañana a Vigo y y feliz de de pasarte un poco el reporte de lo que cómo se vivió el fútbol acá en Girona. Muchas gracias primazo, bueno primero que todo feliz de contar aquí con tu colaboración, de tenerte, este siempre decirle a la gente que siempre hemos compartido puntos de vista y algunas veces estamos en de acuerdo, otras veces estamos en contra, ¿no? Exacto, sí. Como todo en la vida, ¿no? Este pero siempre es muy enriquecedor, enriquecedor tener tu punto de vista, siempre siempre tienes un punto de vista muy analítico como tú dices, porque te gusta el fútbol y a esta vez tuviste la oportunidad de hacerlo a nivel de cancha, o sea, estuviste ahí en el terreno de juego ahí con, bueno, no en el terreno, pero en el estadio, ¿no? Este viendo todo el ambiente, primero platícanos desde dónde te desplazaste hasta dónde para llegar a Girona. Sí, yo bueno, yo vivo en Vigo, en la ciudad de Vigo, en Galicia, y al saber que la selección iba a jugar acá en España, no perdí ni un momento para comprar los tickets y desplazarme a Girona. Afortunadamente tengo familia en Barcelona, entonces se me hizo mucho más fácil desplazarme y llegar a Girona, que es una ciudad súper bonita, es una ciudad muy, muy buena, donde también son grandes apasionados del fútbol, es una ciudad pequeña, pero es una ciudad que tiene un encanto grandísimo, ¿no? También por los miles de personas mexicanos que había, pero un par de catalanes también disfrutando el fútbol también, no el fútbol internacional. Claro, claro. Oye, entonces, ¿cuánto tiempo te llevó en total de ahí de Vigo para hasta Girona? ¿Cuánto se hace uno? El vuelo de Vigo a Barcelona es una hora veinte minutos. Ok. Entonces, ya luego ya tomas el tren de Barcelona para ella, que son una hora o cuarenta minutos en AVE, que es el tren de alta velocidad, y fácil, está rápido. Luego ya la ciudad es muy pequeña y el estadio también es fácil de llegar, ¿no? De la estación de tren también es muy fácil, la agarras, está bien comunicado y la verdad es que los taxis son accesibles y bastante comunicados también el tema del fútbol. Yo me enteré con algún taxista que fue el que me llevó que los partidos, porque se me hizo extraño, que a lo mejor ya lo has comentado, ya lo habías comentado, se me hacía extraño el hecho de que la selección jugara en Girona, ¿no? Entonces, un taxista me comentó que era porque había una empresa mexicana que había adquirido el equipo, o que estaba a punto de adquirirlo, y por eso estaba en esta negociación. No sé si supiste eso. No, no, no sabía, la verdad. Qué bueno que nos pase esa información. Sí, y bueno, pues, yo creo que aprovechando esta situación, el estadio es un estadio para 12 mil personas aproximadamente, es un estadio muy pequeño, pero es un estadio que tiene una alfombra hermosa, es un, tiene una alfombra de pasto, de césped increíble, se nota, vives pegado ahí, o desde cualquier punto de vista del estadio puedes ver, ¿no? Yo traté de agarrarme un punto que estuviera centrado, e inclinándome la visión para que pudiera ver más o menos en la forma, en la forma de la táctica que iban a agarrar los dos equipos, la verdad es que bastante bien, se escucha muy bien el balón al pegarle, las voces de ellos también, entonces es bastante, bastante rico, o sea, fue una experiencia maravillosa, la verdad es que nunca había podido ver la selección en otro país que no fuera Estados Unidos y México, y ahora verlo en España tan lejos, ver a toda la gente como estaba, igual que yo, eufórica, a que estamos viviendo una, una situación complicada con el Tata, con los jugadores, y a pesar de eso, estamos ahí al pie del cañón, el mexicano no deja de estar ahí, gente que venía de Bilbao, gente que venía de Valencia. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, que si sabías, habías preguntado, y desde luego he hecho amistades para saber de dónde venían todos esos mexicanos, que déjame decirte, yo pensé que sí iba a estar más lleno el estadio, o sea, si tú escuchabas todo eso, tal vez era porque no lo alcanzaron a llenar, no me parece que fue que la mitad del estadio. La mitad, yo creo que sí, la mitad, sí, sí, la mitad de que yo le calculo seis mil personas, más o menos siete mil, y pero era una cantidad eufórica del mexicano, no? Entonces. Pero la mayoría de España o también de otras partes de Europa que llegaron allá? No, 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 la mayoría era de mexicanos que viven en España, no? Hay mucho turismo, mucha gente que está de turismo, mexicanos que están en turismo, que estaban y llegaron, sí, y también, pues, tuve esa fortuna de platicar y hablar con toda la gente, bueno, con mucha de la gente que estaba allá en mi entorno, todos muy amables, todos muy, todos en la misma, en el mismo contexto, no? De que decir esto, no? O sea, decir que estamos viviendo esta situación, pero estamos ahí al pie del cañón como siempre. Eso te iba a preguntar, primo, cuál era, cuál fue el ambiente que percibiste previo al partido? Porque me imagino, pues, obviamente, no? En vísperas de, 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 del primer partido contra Polonia, pues, esa emoción y llegar al mundial y todo, la expectativa, no? Tan grande que hay y de repente, pues, caer en esta realidad, no? Cómo fue el antes y cómo fue el después del partido? Sí, bueno, antes y después fue lo mismo porque estábamos felices, no? O sea, felices en el contexto de, de, de que estaba la selección ahí, no? Pero tristes en el ámbito de que no sabemos qué vaya a suceder, no sabemos si es una táctica también del Tata para que en su momento dado, eh, no, no mostrar todas las cartas a Polonia o a Argentina y que tengamos este as bajo la manga, que es lo que yo quiero pensar que, que, que puede suceder, no? Entonces, antes una, una fiesta muy, muy, muy enriquecedora para mí, que yo tengo, tiene mucho que no voy a México, ver a tanto mexicano, ver a tanta gente, eh, pura conmigo y, y que todos nos alentábamos y decíamos que, pues, que íbamos a hacer algo en el mundial, que podíamos hacer algo después del partido, sí, fue un poco pesimista, pero seguimos, eh, seguimos en esta, eh, en esta misma pasión y la emoción. Se mantiene el ánimo, se mantiene el ánimo. Se mantiene, se mantiene, se mantiene la, yo creo que hay una, hay una, yo creo que sí puede haber un poco de diferencia, te lo comento porque hablé con un par de personas que venían de México y a lo mejor hay un poco de diferencia entre la gente que vive en México y la gente que estamos fuera. Entonces, la gente, la gente que estamos, queremos, obviamente yo lo deseo, pero yo creo que a pesar de que haya una, eh, mediocridad futbolística dentro del, del, de la selección, eh, creo que sí, creo que sigue, seguimos teniendo este ímpetu, ¿no? De decir, bueno, pues vamos adelante y seguimos, ¿no? Eh, yo creo que muchos, muchos en México pensarán lo mismo que yo, ¿no? Pero yo creo que al estar viendo tantos comerciales de México, del mundial y todo esto, me imagino, porque yo estuve en varios mundiales pasados en México, entonces a lo mejor todo el apoyo que se le está dando y el mexicano lo ve muy, ya lo ve muy incrédulo, dice, no, pues es que ya no, ya no, ya no creo en la selección, ¿no? Pero, 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 pero yo creo que está, estamos optimistas, ¿no? Al final de cuentas, eh, la tendencia ahorita que hay de que van, mucha gente mexicana va con Argentina, va con Messi, eh, y, y, y al final yo creo que la gente se pone la camiseta, al final de cuentas, ¿no? Yo creo que no creo que, no creo que haya nadie que no, que en una Argentina-México le va a ir a, a Argentina o a Messi, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quiero pensar yo, no sé si han cambiado los tiempos, o no sé si, si, si yo estoy el que, si yo soy el que estoy mal, ¿no? Por, por seguir apasionado con la. No, bueno, puede, puede haber malinchismo, puede haber quienes son este fan de Messi, ¿no? Pero al final de cuentas, él es el representativo nacional, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, podemos estar dolidos, tal vez, ¿no? Yo me incluyo por cómo se ha manejado la situación, ¿no? La de, del llamado de la convocatoria de ciertos jugadores por parte del Tata Martín y su cuerpo técnico, pero al final de cuentas, ¿no? A la hora de la verdad, pues, yo creo que todos, ¿no? En el fondo, los que somos realmente apasionados y, y seguidores, ¿no? De nuestra selección, pues, tenemos que apoyar, ¿no? Porque eso se trata, ¿no? Como buen hincha, como buen aficionado, pues, tienes que apoyar en las buenas y en las malas, ¿no? Digo, también es entendible que esté uno, pues, este, con esta incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar por lo que ha venido ocurriendo en los últimos encuentros, donde la selección no ha mostrado, ¿no? Este, su, su mejor versión, y, y esa, y esa decisión de tomar a ciertos jugadores que no tienen tan buen presente como otros, ¿no? Esa incongruencia de parte del Tata también ha creado esa, ese malestar en la afición, ¿no? Pienso yo, pero pasando al tema táctico y ya de la cancha, del fútbol, del partido, ¿no? ¿Cómo lo viste? O sea, realmente, ¿cómo, cómo se vivió esa experiencia, pues, de ver a la selección? ¿Cómo, cómo se sabe, ¿no? Una cosa es verlo en la pantalla, otra, estar ahí, ver el esfuerzo de los jugadores directamente, ver ese, los desplazamientos, este, la coordinación de los jugadores, en fin, muchas cosas, este, que solamente se pueden ver a nivel de cancha, ¿no? Sí, no, definitivamente me sorprendió mucho, me dejó, dejó cosas, creo que dejó cosas buenas este partido, yo creo que hay una, hay un análisis que, que todo mundo, creo que toda la prensa o todo mundo ve, muy fuerte, y yo creo que todos coincidimos en que nos quedamos, yo en lo personal no había visto jugar mucho a Luis Chávez, que parece un cuadrazo, yo creo que tarde o temprano estará jugando en Europa, y es un jugador que, que se le nota la dinámica que tiene, o sea, Pachuca, al ser campeón del fútbol mexicano, que no lo sigo mucho ahora mismo la liga por el tema de los, de los horarios, creo que es un jugador que le da mucha, mucha calidad al equipo, ¿no? O sea, creo que él y Vega son indiscutiblemente lo destacado de este partido, y ya no podemos hablar del Chucky, ¿no? El Chucky entra, el Chucky creo que es una, son el Chucky diez más, ¿no? Los que podemos ver ahí. Sin duda, la verdad, me quedo muy, muy, muy contento por ver, por ver esta esperanza, ¿no? La esperanza de Chávez, ¿no? O sea, de Chávez y ver que, que pueda ser mancuerna ahí con Edson, con Edson Álvarez, creo que Herrera está fuera de ritmo también, me parece que tuvo un par de pases malos que, que no, que no gustaron mucho. Sin embargo, fue el que puso el pase gol, ¿no? Sí, claro, porque la calidad no, no se le pierde, y él no, no, no es, no es el mismo ritmo que, que no tiene Raúl, Raúl sí, definitivamente creo que está totalmente obsoleto, yo no sé, quiero pensar que no va a jugar el mundial, ¿no? Pero está fuera, totalmente fuera de ritmo, se le nota la, se le nota que está, no sabe, la falta de juego, exactamente, porque la calidad, pues claro que la tiene, o sea, es nuestro mejor delantero, y yo creo que la falta de juego le, 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 lo perjudica mucho, ¿no? Entonces, en, en el sistema táctico me gusta mucho la selección, creo que, creo que tiene bien específico cómo jugar, cómo jugar, con, 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 con esta línea de cuatro, que, que tiene de dos centrales y los dos laterales, que me, que, bueno, personal, creo que pudiera hacer un cambio ahí, y yo creo que lo va a hacer, o sea, creo que Héctor Moreno, que también, que lo rescate, son, son cosas como rescatables, pero no es, tampoco, no, no, yo creo que puede haber cosas mejores, ¿no? En la banca, ¿no? No sea la opinión tuya, en el, en los centrales, que es lo que más creo, lo que más me preocupo, y al tener, no tener un buen centro delantero, o tener un centro delantero que esté en ritmo, eso es lo, lo preocupante de la selección, ya no digamos de, de Memo, de Memo Ochoa, yo creo que Memo Ochoa, pues todos tenemos las dudas de Memo Ochoa, pero bueno, está ahí, y es una, es, es de los jugadores también, que es, son los representativos de, de la selección, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver, es el que conoce la gente en España también, o sea, lo conoce todo mundo, y es muy, es muy carismático con todo mundo, no le gusta mucho a la gente, eso no, eso no tiene nada que ver con el sistema de juego, o cómo juegue Paco Memo, ¿no? Pero yo, yo creo que no, no harían gran cambio en ese aspecto, y no lo va a hacer obviamente, pero sí a lo mejor en por ahí con, con los centrales, sí me, sí me queda la duda. Bueno, a mí me parece que Edson Álvarez tiene que estar ahí, ¿no? Me parece que es de los que tienen que entrar como titular para empezar, ¿no? Porque tiene un rol muy importante en cuanto a ese pivoteo, ¿no? De la defensa para la transición, ¿no? Hacia el medio campo y tener más, más control de ese medio campo, ¿no? Me parece que eso, eso ordenaría más la defensa, ¿no? La, la inclusión de. Pero de, pero, pero creo que Edson no va de defensa, Edson va, va de, de, va en el medio campo, como juega en el Ajax. Sí, pero un poco retrasado, a eso voy. Sí, 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 y eso. Que tiene muy buena cobertura, que es lo que le faltó, porque déjame te, 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 te digo todo esto porque fue la reacción que más encontré de los medios mexicanos, ¿no? De los, de los que pude escuchar, es esas, son esas distracciones, ¿no? Esos errores que se cometen, ¿no? En, en defensa. Que precisamente, o sea, en esa transición, que es lo que hace muy bien Edson Álvarez, ¿no? Que no descuida, ¿no? No descuida esas labores defensivas. Va al ataque, pero también baja a defender. Algo que no puede hacer guardado, por ejemplo, ¿no? Comete el error, comete ese primer error y ya no puede regresar. ¿Por qué? Pues, por ya sus condiciones no le permiten, ¿no? Y Herrera tampoco, ¿no? Entonces, son, son cuestiones tácticas que siguen faltando, siguen fallando en esa parte defensiva, ¿no? Claro. Chávez se metía también ahí, mucho a recuperar balones, y es, es muy, te lo comento, muy dinámico, muy vertical, y eso hace que sea más acelerado, es un fútbol más acelerado. Antuna definitivamente, ya si vamos un poquito al, al, al extremo. Antuna, pues, es un jugador que destaca, pero no, no es un jugador que tampoco me parece que deba jugar, ¿no? O sea, son jugadores que están ahí, porque no hay más, creo que no hay más, o sea, si no, si, si no era él, era Lainez, yo creo que tienen características, características similares, y, y son jugadores que ahí definitivamente sí tiene que estar Lozano, Chucky, y. Sí, sí. Y sí me, sí, sí me, sí me crea la duda de, de saber, o sea, yo creo que ahí está lo, lo interesante de este juego, ¿no? De que no se sabe, ni Polonia sabe lo que va a sacar México, ¿no? Yo creo que la última, la última hora, las últimas dos horas de, de cuando se metan las alineaciones, van a decir, bueno, qué, cuál es la alineación idónea, ¿no? Para las, ni siquiera, yo creo que el Tata lo tiene bien escrito, lo tiene bien pensado. Sí, sí. Es un, es un, es un, es un, es un entrenador que ahorita lo menospreciamos mucho, pero tiene un currículum que, que vale la pena, y que, y que la verdad es que hay que darle esta oportunidad sin, sin, aunque todo el mundo lo esté masacreando, y lo estemos masacreando, porque yo me incluyo, creo que es parte, ¿no? Yo es lo que espero, que me tape la boca, ¿no? ¿Sabes qué, qué, qué deseo tengo de que eso suceda? Porque la verdad, si estoy muy desesperanzado, ¿no? Este, me, me ha, me ha bajado mucho la moral la selección por los últimos partidos, sobre todo, te voy a decir, ¿por qué? Por la falta de llegada de los delanteros, porque un equipo que no genera, que no, que no, que no tira, que no, que no intenta, ¿no? Es muy difícil que se le den, ¿no? Que se le den las cosas, ¿no? Entonces, si, si, si nos ponemos estrictamente con los datos, ¿no? De cuántas veces llegó México a la portería, cuántas veces disparó, cuántas veces tuvo esas jugadas, ¿no? De, de cara al arco, pues son muy pocas, son muy limitadas, y un equipo así, pues, no puede tener una, una, mucha expectativa, ¿no? Es decir, no se puede esperar mucho de, de, de tener buenos resultados, ¿no? En este caso, y como tú bien dices, Chávez fue de los que realmente este, este, estuvo más participativo, que disparó más, que se animó más a ir al ataque, y, y esos, pues, son los, este, digamos, los as bajo la manga que pienso yo que puede tener, ¿no? O sea, de lo, de la, la incursión de esos defensas, de esos laterales que vengan, ¿no? De atrás, y puedan, este, puedan, este, disparar, ¿no? Con, con, aunque sea con más gente, pero atreverse, ¿no? Exacto. Sí, 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 yo creo que también hay una, hay una parte también fundamental de esto, dentro de esta selección que hay, sí se ve, definitivamente que se ve que hay, los jugadores predilectos del Tata, ¿no? O sea, ya, esos seis, seis, cinco, seis jugadores ya no los vamos a sacar de ahí, pero sí las sorpresas que podemos tener, yo creo que una de las sorpresas, y sin temor a equivocarme, va a ser Orbelín, o sea, Orbelín creo que puede jugar, o sea, puede, tiene, tiene esta calidad, y está pasando por un momento atractivo en la liga griega, no es una liga tan competitiva, pero está pasando por un momento interesante donde sí puede generarte, a lo mejor un cambio, y no lo quiere quemar, no quiere que sepa la gente, puede, puede ser, yo no, no lo descartaría, es un jugador interesante. Ahora, por ejemplo, el Cruz Azul venía en un momento estelar, ¿no? Después se va al Celta de Vigo, y el Chacho Caudet no lo deja jugar, ¿no? No le permite tener minutos de juego, por eso se va a Turquía, ¿no? Donde, pues como dices, la liga no es de tan buen nivel, sin embargo, él le ha destacado que es lo importante, a final de cuentas, donde quiera que estés, en el equipo que estés, tratar de sobresalir y de ser el mejor, ¿no? Y eso ha demostrado Orbelín Pidea en los últimos días, ¿no? Otro también, otro jugador que faltó es este Gutiérrez, también es otro, Eric Gutiérrez, también parece que también es un... Está viviendo también otro... Está viviendo también, o son los jugadores que están viviendo momentos interesantes, donde no están en la liga mexicana, y están viviendo... Son... Ahora están los jugadores, precisamente, que son predilectos del Tata, que es Herrera, que no juega Raúl, que no juega, son jugadores que tienen mucha jerarquía en la selección, y son la personalidad, se le puede decir, de la selección, pero sí, yo creo que sí tenemos que hacer ese cambio, donde... Y yo creo que lo va a ser, ¿no? No creo que sea... A mí lo que no me gusta, que alguna vez lo hablamos, es que no haya esta proyección para el próximo Mundial, ¿no? Como la tienen otros equipos como Estados Unidos o Canadá, que tienen jugadores más jóvenes y que hacen que para el próximo Mundial sean mucho mejor y más fogueo, ¿no? De tener a Lainez ya con un Mundial, a pesar de que no juegue, a tener al Chaquito, al Chaquito, entonces, tener estos jugadores amplía mucho tu parte, tu proyección para el próximo Mundial, ¿no? O a Flores también, que pudieron haber llamado y a... No, definitivamente, Flores, claro, o sea, los jugadores, Acevedo y Flores que juegan ahí en el Oviedo, son jugadores que tienen mucha calidad, y se les ve, o sea, yo he visto un de ellos y la verdad es que sí, está bastante interesante, ¿no? Y bastante bueno. Bueno, ahora, ¿con quién crees que arranque de inicio en la delantera? ¿Va a ser Funes Mori o Henry Martín? En el primer partido, yo creo que va a salir con Henry, con Henry, Henry es el idóneo para ahí, a pesar de que, porque yo creo que Funes Mori es el que va a llegar para el segundo partido, ¿no? O sea, va a ser contra Argentina, y yo creo que va a dejar el segundo tiempo para Raúl, sin duda, porque Henry también, híjole, lo veo también como que no está, él es el que está viviendo el mejor momento incluso, ¿no? O sea, es un jugador que está viviendo el mejor momento de todos, pero también tiene algo que no termina de explotar, pero Henry es así, Henry te juega un par de partidos que no se ve mucho, pero cuando se engancha, se engancha bien. No es tampoco preelección mía, no es de mis jugadores favoritos, no es porque juega en el América, pero bueno, pues es un, este, es un jugador que la verdad es que vivió un buen torneo, pero es irregular, hay que llamarlo así, como tal como es, ¿no? Son jugadores un poco más irregulares, pero son jugadores que también cuando tienen calidad, ¿no? Y cuando quieren jugar, lo hacen, y yo creo que ese es el tema de México. Ya cuando se va a meter al Mundial, se va a meter y se va a meter de lleno a jugarlo como lo ha jugado en los últimos Mundiales, y esa es, esa es, esa es la ventaja que tenemos, de que tenemos la mentalidad, por lo menos, de clasificar algún cuarto partido, y ya de ahí ya, eso es lo que estamos tratando de hacer, de tener la mentalidad para un quinto partido. Así es, ahora, si ves los pronósticos, no nos dan por favoritos, o sea, pasa en el, en el, en los pronósticos, yo he visto que pasa Argentina en primer lugar y Polonia en segundo, es decir, que a pesar de que México ha sido de los países que más veces ha calificado al Mundial, dieciséis veces, que por encima hay muy pocos equipos, déjame decirte, incluyendo europeos, está por encima únicamente Inglaterra, este, perdón, Inglaterra no, Alemania, este, España, que está creo que también diecisiete, es decir, son pocos, ni siquiera Francia, Francia me parece que tienen los mismos, después podríamos dar los datos exactos. Sí, sí, sí. Y pocas veces, y también muchas veces, quiero decir, ha pasado México a la siguiente ronda, o sea, ya de ahí ya no sigue, no, no, no se ha podido continuar con ese quinto partido. Entonces, a pesar de eso, lo que quiero decir es que a pesar de eso, a México no se le da como favorito, ¿no? Cuando ha pasado más veces a la siguiente ronda con Polonia. Entonces, sí, hasta para los apostadores sería una gran sorpresa sin México avanzar. Sí, sí, no, y también la expectativa yo, de lo que hablamos también, de la prensa española, de lo que sabe, de lo que he escuchado en la prensa española de México, es eso, saben que tienen un equipo corto, pero siempre nos ven como aguerridos, o sea, siempre en la selección es un equipo, el tri siempre dicen eso, ¿no? Está corto ahorita de jugadores, creo que podían, ellos no hablan de Santi, ni de Lainez, ni nada de esto, hablan de los jugadores que están, y haciendo un análisis de ellos, lo que he escuchado yo en estas, con la prensa, he visto que dan mucha ilusión al tema, por lo que te comento, de los mundiales pasados, que sí se ha calificado, ¿no? Entonces eso es lo que hace que, que la prensa española, o la prensa de acá, de como objetivo, y aparte que hay mucho afín entre el español y el mexicano, prefieren mil veces ellos que califique México, se van un poco más con la tendencia del corazón a que califique, no mil veces, pero yo creo que a lo mejor sí, ellos inclinan mucho por el tema Lewandowski, ¿no? Que quieren verlo seguir jugando, lo quieren seguir viendo jugar, y pues es un jugador fuera de serie que vale la pena muchas veces verlo, inclusive si nosotros tuviéramos un jugador como él, pues también creo que varios países se inclinarían por, que no fueran, se inclinarían por ver a nuestra selección, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos nuestro Lewandowski, que vendría siendo el chicharito, y no fue llamado, ¿no? Y pongo esa comparación, bueno, por una cuestión de edad, por una cuestión de que como vuelvo y repito, ¿no? O sea, el chicharito aquí, Javier Hernández en la liga MLS, sí, es de menor jerarquía que las ligas europeas, donde estuvo muchos años entre el top de los mejores jugadores del mundo, y a pesar de todo, con todo que ha pues tenido sus altibajos, se ha mantenido, ¿no? Y sobre todo con la selección nacional, él ha mantenido ese nivel de de coleo, ¿no? O sea, ha mantenido este, siempre se ha mantenido entre los mejores jugadores de la selección, y bueno, esta, esta vez, pues desafortunadamente no fue del gusto de Tata Martino, supuestamente porque no va con, con la táctica, ¿no? Con el parado del equipo, con el funcionamiento. Sí, y ya todos sabemos. Pero sabemos, sabemos que fue cuestiones internas y cuestiones de, también, ¿no? De la federación, de las cuestiones que él hizo mal, ¿no? Dentro de, y por los grupos, en fin, muchas cosas, ¿no? Que sabemos. Oye, pero a propósito, me gustaría que después también me comentaras más adelante sobre la selección española, ¿no? Ya en otra ocasión, hablar de ese tema, ¿no? De cómo se vive allá y toda esta cuestión, ya sin que te pongan la roja, ¿no? Necesariamente. Pero, pero sí me gustaría saber, este, cómo se vive y todo, porque a mí me tocó estar allá, si, 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 si recuerdas hace cuatro años también, cuando. Sí. Y por lo menos en Vigo, yo no sentí tanta pasión como la vivo en México, como se vive en México, y aquí no me ha tocado en Estados Unidos, pero en, en México, este, es un fervor, ¿no? Donde quiera que vayas, donde quiera, a ver los, la gente, este, pues con sus camisetas, con sus jerseys, con todo, ¿no? Alusivo a México, o sea, hay una, un fervor, una algarabía en las, en los restaurantes, los bares, digo, ahora va a estar más difícil por la cuestión del horario, ¿no? Que muchos partidos caen a las cuatro de la mañana, a las diez de la mañana, y a esa hora, pues, solo que te la amanezcas, pero, pero, digo, es una situación diferente, pero sí me gustaría tener ese reporte más adelante, este. Claro, claro. Para saber cómo se vive allá, por, y, y bueno, la pregunta siguiente, este, Hidalio, ¿cuál es la expectativa, entonces, de, de México en el primer partido, en el segundo y en el tercero? O sea, ¿cómo calificamos a la siguiente ronda? Híjole, qué difícil, ¿no? Es una pregunta que, que, que yo pensé que viendo este partido iba a despejar mis dudas, siendo también, hay dos escenarios, solamente el realista y el optimista, ¿no? De mexicano. El realista, yo creo que, eh, se pierde con, con, con Polonia, se pierde con Argentina y se le gana a Arabia y se, y perdemos la oportunidad de, de ir a la siguiente, a la siguiente fase. Creo que eso es lo realista, ¿no? Y lo optimista y lo, y lo, y lo, y a lo que lo manejamos de otra manera es, como lo quiero, y también no, no tampoco fuera de real, ¿no? Puede, se puede manejar también de una forma real, eh, eh, es, este, ganándole a, a, a Polonia, perdiendo con Argentina y ganando a Arabia, ¿no? Y pasamos como segundos. Entonces, esa es la forma, esa es la fórmula. Y, y la otra que estaba precisamente hablando con un amigo, eh, por la tarde, eh, me estaba comentando que. El empate técnico. Sí, 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 sí. Esa es la mía, esa es la mía, que la diferencia es por goles, que México tiene que golear a Arabia para que en, queden parejos, porque México empata con Polonia y avanza en la siguiente ronda por diferencia de goles, ¿no? Eso, exactamente, sí, sí, sí. Eso, eso es. Entonces, yo creo que también es una moneda al aire. Yo creo que también Polonia está a un nivel muy similar al mexicano. Yo, Argentina, sí, yo creo que lo veo uno o dos escalones mayor que, que estas dos selecciones. Pero acuérdate que también México se pone muy, muy rudo con los equipos, eh, con los equipos, eh, sudamericanos, en especial con, con Argentina y Brasil, ¿no? Les da buenos partidos en las Copas Américas, hay buenos, hay buenos en los mundiales incluso, hay buenas estadísticas, no estamos tan lejos tampoco como lo dicen los argentinos, o como lo dice la prensa también, eh, eh, que estamos, eh, eh, estamos años luz, ¿no? De, de ellos. Y puede ser que sí, porque a nivel individual, yo creo que sí, nos, nos llevan, nos llevan muchísimo, ¿no? Pero acuérdate que también esto es de experiencia y de nivel colectivo, y si la selección se compacta y hace buen juego, pues yo creo que puede, puede sacar un empate, ¿no? O sea, tampoco no es, tampoco no, no lo quiero ver de la forma pesimista, y eso es más bien como el comercial, un comercial que vi ahora, que mientras nosotros tengamos fe y tengamos esa energía, mandándole esta energía positiva, es muy, eh, a lo mejor, muy ambigua esta creencia, pero yo creo que podemos, eh, podemos hacer que, que, que funcione, ¿no? Entonces vamos a creer todos en la selección, hay que tener fe, y no hay que, no hay que tener esa, esa parte de, de decir, no, nos vamos con otra selección, si siempre hemos sido patriotas, siempre hemos sido, y yéndole a nuestro equipo, ¿no? Entonces, no ahora que más nos necesita, no porque esté pasando por el peor momento de los últimos, eh, veinte años, desde el noventa y cuatro, yo creo que es la peor selección que hemos tenido, desde mi punto de vista, pero no por eso, pues, no por eso, no por eso, no lo vamos, nos vamos a dejar solos, ¿no? Y nos quejábamos, nos quejamos de Osorio, la temporada, la, el Mundial pasado por tantos cambios y todo eso, y al parecer el Tata, pues, sentó muy bien el primer periodo, ¿no? de, en su mandato, y, y después como que fue cambiando, fue tomando malas decisiones, y al final, pues, no estamos muy satisfechos, ¿no? Con la toma de decisiones. Dejo, eso, pero el mexicano también es, eso sí, es muy aguerrido, si fuera, fuera quien fuera, si fuera Menotti, si fuera Guerreiro, o sea, estaríamos reclamándole lo, a veces lo que no, pero bueno, ahorita sí tenemos con qué reclamarle, ¿no? O sea, ahorita no estamos inventando nada, tenemos que también presionarlo, y que sepa también de que no es, no somos, no es, dirigir a México no es fácil, los, las mismas, los mismos sudamericanos y los centroamericanos piensan que dirigir a una selección como México es fácil, pero no es fácil. Sí, ¿no? O sea, tienes, tienes una baraja de opciones, donde piensas que, que no, mucha, mucha gente piensa que no hay dónde escoger, ¿no? Oye, pero ¿cómo si la mitad del equipo juega en, en la liga mexicana y la otra mitad del equipo juega en equipos, excluyendo a, al Chucky Lozano, que juega en equipos mediocres de la liga, de la, de las ligas europeas, pero yo creo que estamos en, en un nivel aceptable, yo creo que el nivel de la liga también, en la liga mexicana es aceptable, y por eso tenemos ese fútbol, si no lo lo tuviéramos, o sea, el fútbol a veces siento que sí que se necesita más garra de cualquier, de todos los jugadores o de jugadores específicos, pero yo creo que también los jugadores hacen todo lo posible por hacer su mejor esfuerzo, ¿eh? Sí, coincido, coincido, coincido contigo, primo, en que México es aguerrido, que en el mundial muestra otra cara, que hay mucha, mucha voluntad de parte de ellos, y, y sí, sí, no, o sea, definitivamente tú ves un México muy distinto siempre en los mundiales, ¿no? Incluso en su concentración, ¿no? Que es tan importante cambia mucho, ¿no? Están más enfocados en, en cada jugada, ¿no? En cómo la disputan, en cómo tocan los balones, no pierden tanto, o sea, cambia mucho, lo que sucede es que esta selección no ha podido, pues, mostrar en estos últimos juegos nada de eso, ¿no? No ha dado esas muestras, este, por periodos más, más largos, ¿no? De tiempo, entonces, eso es lo que ha generado la duda, ¿no? Pero claro que esperamos que, que así, no, que que así sea, ¿no? Y que dé la gran sorpresa, la gran campanada, imagínate, llegarle a, a, a ganar Argentina, digo, a final de cuentas, son once contra once, y todo puede pasar, ¿no? O sea, puede haber, digo, a lo mejor, y como dices, individualmente, la calidad de los jugadores en este momento no es la misma, no supera Argentina, ¿no? Pero, pero siempre puede haber otras, como en el fútbol suramericano, ¿no? Siempre hay, hay, hay triquiñuelas, hay, hay cosas, y, y también en eso tuvo que haber trabajado el Tata conociendo el fútbol argentino en sus entrañas y habiendo dirigido a la selección argentina, es decir, que caigan en el juego de, en el juego ríspido, en el cual a lo mejor pueda caer una tarjeta roja de Argentina y cambia la historia, ¿no? Entonces, habría que también buscar ese tipo de, en el fútbol se vale, ¿no? Como en la vida a veces, este, buscar si no, si no se puede por aquí, por acá, dentro de los límites permitidos en el terreno de juego, ¿no? Y, 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 y de alguna manera, pues, algo que se valga, que sea legítimo y que permita, pues, conseguir ese pase, ¿no? Digo, yo no estoy diciendo que vaya, que, que, que lo hagan de esa manera, ¿no? Porque fútbol y calidad también la tiene México, ¿no? Así que, ojalá sea por el lado bueno, por el lado correcto, y que muestren esa, la injundia que no, que no mostrar en todos estos partidos, la saquen de una vez, en cualquiera, ¿eh? De estos dos, contra Polonia o contra Argentina, ¿no? Claro. Yo creo que hay una, y sigo creyendo que, que, que Tata tiene enfocado el partido contra Argentina. O sea, creo que lo tiene, lo tiene ahí. Como Osorio con Alemania. Con Alemania, sí, lo tiene ahí, sí, 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 que ya después, efectivamente, ya, después ya no supo cómo enfrentar los otros partidos, a lo mejor. Yo creo que también el Tata, no le importa mucho, a lo mejor el Mundial, le importa ganar a la Argentina, imagínate que, que, que le gane, que le ganara a Argentina, ¿no? Y que, y dentro de esto, que metiera un gol Funes Mori, nos callara la boca. Bueno, eso era lo que te iba a decir que, para que la cuña priete, dicen que tiene que ser del mismo palo, entonces, igual, a me encantaría que me callara la boca, porque yo no doy un peso por Funes Mori, porque lo he visto jugar harto en el fútbol mexicano, y sé que, eh, muchos, muchos jugadores más, no te puedo decir la gran cantidad, pero por lo menos dos o tres jugadores están antes que Funes, mexicanos, están o pudieron haber estado antes que, que Funes Mori, pero bueno. No, sin duda, hay una parte que se me olvidó comentarte de la, de la táctica que precisamente también la comentaba hoy, o lo pensé hoy también de, del tema de Orbelín. Al no tener esta parte de, de un centro delantero totalmente, a mí me gustaría, y yo, y no lo, no está muy descabellado, la idea de que juegue el Orbelín como un falso nueve, como lo hace la selección español, eh, España lleva un centro delantero, imagínate al Mundial, que es Morata, lleva un centro delantero, entonces, todo lo demás se, se deriva por las, por los jugadores que tienen en los, en los extremos, o, o antes como falsos nueve, todos esos jugadores son de alto, de alto nivel, son jugadores, y no me parecería descabellado también, pues obviamente también, eh, que, que, que alguno de estos jugadores se metiera por, por, por en vez de Funes Mori, ¿no? O sea, Funes Mori, yo estoy, yo estoy igual que tú, y yo creo que todo el pueblo, el 99% del pueblo mexicano, está igual, con, con esta, con este pesimismo, con él, hay jugadores y hay cosas que no podemos ocultar, ¿no? No es porque sea argentino, no es porque. No, no, no. No es nada de eso, al contrario, pues él escogió ser mexicano, y eso es un orgullo también para todos nosotros, pero, yo creo que va más allá de eso, si no hay nivel, ¿para qué, no? Entonces, eso es lo que yo creo, al no, por ejemplo, España, yo lo que te comento, al no llamar a Borja, a Borja Iglesias, a no llamar a otros centros delanteros que estaban viviendo, a Yaguaspas, que estaban viviendo mejores momentos. Y tiene que ocurrir, y tiene que pensar en un, en estos, en esta, en esta táctica que la ha hecho muy famosa el fútbol español, que es los falsos nueve, ¿no? Que vienen un poquito de atrás, y pum, revolucionan, y tienen ese talento para hacer enganches, o para hacer tipos de extremo, o vienen un poquito de atrás, y meter, y meterse de centros delanteros, ¿no? Como lo ha hecho, este, lo ha hecho en la selección el Choquilosano, o sea. O el Tecatito, que no pudo ir también, ¿no? Sí, no, 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 pues, lamentable, ¿no? Lamentable es que se haya perdido este, que iba a ser su mundial, este iba a ser su mundial de él, sí, sí, sí. Sí, primo, bueno, entonces, este, yo creo que por ahora, aquí la dejamos, pero me gustaría, pues, me gustaría, me encantaría que, te digo, no solo nos platiques de la selección mexicana, sino también de la española, ¿no? Tengamos más cobertura y allá, si los tiempos te lo permiten, por supuesto, porque me imagino va a estar también bien ocupado ahí en tu negocio, supongo que van a llegar muchos invitados, ¿no? De, con este tema de la, de la, de la euforia, ¿no? Del mundial y todo, pues, supongo van a ver, ¿no? Van a querer ir a ver a la selección mexicana jugar allá en, en un restaurante mexicano, ¿no? Entonces, coméntanos también un poco de tu restaurante allá. Sí, 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 bueno, pues, es una, una taquería mexicana, y la verdad es que, este, pues, eso, nosotros tratamos de meterle la misma pasión que le meten los jugadores a los, a los, al fútbol los jugadores, nosotros a los tacos, ¿no? Eh, afortunadamente tuve la, tuve la experiencia de haber contado con, sí, 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 que ya has estado por acá, tú, y, 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 y eso también, el hecho de tener este proyecto me ha dado la posibilidad de que haber conocido mucha gente, eh, no solamente del medio del fútbol, sino que gente muy, muy interesante, que es, eh, eh, de escaleros, este, de todos, sí, de todo, pintores, eh, sí, escritores, pintores, catedráticos, eh, mexicanos, y, y la verdad es que sí, sí estamos, eh, muy emocionados de que vamos a pasar el mundial, vamos a poder tener, a ver, sí, hacemos algún enlace para que puedan ver todo, encantadísimos, todo el ambiente del, del, de cómo se vive en el extranjero, ¿no? Un partido de la selección. Claro, no, es que mira, de eso se trata, yo por eso también vine con esta idea, ¿no? De, de, de hacer este canal, de, de tener este espacio para toda la gente también que nos acompañe, y, y eso, ¿no? Mostrar cómo se vive en otras partes, ¿no? En este caso en España, ¿no? Qué bueno tenerte allá en vivo para que nos muestres cómo, cómo vive nuestra comunidad, nuestros mexicanos de allá, yo ojalá pueda hacer también alguna transmisión si tengo la oportunidad de, de, de algo, ¿no? O sea, algún evento o algo que tenga que ver relacionado, porque desafortunadamente por los tiempos a ustedes les quedan más fácil los tiempos de allá, ¿no? Porque a ustedes sí les cae. Sí, no, nos tenemos que ir como anillo al dedo. A buena hora, pero nosotros aquí, pues, eso son horas de trabajo muy difíciles, ¿no? Pero los fines de semana voy a buscar, a ver si, si encuentro hasta ahorita, no sé, lugares mexicanos y todo, para ver los partidos y darle seguimiento y mostrar esa comunidad, ¿no? Cómo se vive este, ese, ese, ese encuentro de la mexicanidad a través del fútbol también, ¿no? Sí, no, 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 es bastante, bastante bonito. Aparte, pues, es un certamen que, que no solamente, cuando uno simpatiza con un país, que eso sucede con los españoles, y en especial con los gallegos, con los mexicanos, pues, eso es lo que hace la euforia, ¿no? También el apoyo de gente que no es de tu, de tu mismo país y que le gusta porque simpatiza con las, con, con, con todo lo que tenga que ver con el país y con los jugadores y eso hace que, que, que se vuelva más enriquecedor el, nuestra, nuestro fútbol y nuestra cultura, ¿no? Al, al igual que yo, pues, simpatizo mucho, mucho con la selección, con la roja, me, me encanta, me, me, me gusta y yo creo que es mi, después de México, es mi selección a seguir y es mi selección para, para ganar el mundial, ¿no? Aparte de México, ¿no? Entonces, eso también está bastante interesante. Luego, podemos hablar un poco también de la selección de, de, de la roja para, para, para llevarte. Sí, por supuesto, claro. Pero ahora que lo mencionas también, a propósito que, que dices esto de, de, de los españoles también, yo creo que muchos se han interesado en México a través de tu taquería, ¿no? A través de la gastronomía y de, y de cómo has montado todo tu negocio y todo allá y, claro, dicen, oye, no he tenido oportunidad de ir a México por alguna razón, pero mira, si esto es México, este, oye, pues, está excelente, ¿no? O sea, les da muchas ganas de ir y conocer y, y, y supongo que, que habrá muchos españoles o gente de allá de Vigo que, que, que también, o gallegos, ¿no? Que tengan esa, esa curiosidad a través de, de, de tu restaurante, ¿no? De haber ido allá y, y motivarlos, ¿no? Así que, lo que quiero decir es que también ha servido, pues, como, como eres un promotor allá, ¿no? También de, de, de México, ¿no? Sí, pues, lo, lo, lo llamamos así, o sea, lo llamamos como un tipo, pues, un, de, sigues siendo como un embajador más de, 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 México. Exactamente. Promotor, un embajador y la verdad es que eso se trata de que por medio de mis palabras o por medio de nuestra comida o por medio del ambiente que se genera en nuestro local, te haya, te haga sentirte como si estuvieras en México y te motive para irte a México. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, yo, yo, a lo mejor podría sacarte ya una, unos cuantos clientes que he tenido que han viajado a México a través de, 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 de que han ido y que han tenido la experiencia de estar con nosotros, de, desde probando hasta contándoles y diciéndoles todo lo bonito que es nuestro país, ¿no? Entonces, eso también genera bastante entusiasmo para ellos y lo mismo ocurre con el fútbol, ¿no? O sea, al, al, al estar nosotros, eh, al haber tanto desconocimiento de jugadores y que yo llegue con ellos o con la gente interesada y que les explique un poco de qué es, de dónde juegan, cuáles son los jugadores favoritos, dónde juegan y todo esto, lo hace también enriquecedor, eso es con parte de toda la cultura, también el deporte, cultura, no estamos viviendo con Checo Pérez, que Checos, pero totalmente, la gente llega y me pregunta por Checo Pérez y me dice Checo Pérez, Checo Pérez, que, entonces es algo muy bonito de lo que es el deporte. Sí, sí, son figuras internacionales que han trascendido, ¿no? En sus respectivos. Como lo es, como lo es la película de, de Bardo ahorita también, de González Iñárritu también, son cosas súper bonitas que uno les orgullece la película de Tenochu Huerta, la de Huacana, o sea, y te preguntan y te dicen, y bueno, es un orgullo, ¿no? Para nuestra, nuestro, no nomás el fútbol, sino que todo se engloba en nuestro local y hacemos que esto sea súper enriquecedor, nos encanta y bueno, pues los invito a que puedan seguir nuestras redes sociales o la página web. Claro. Se llama Bendito Nopal, Bendito Nopal Vivo, y así nos encuentran en, en mi Instagram y en, en Twitter. Exacto, y cuando tengan la oportunidad de visitar Galicia, pues. No duden, no, no. Porque además, déjenme decirlo, que, que, que mi primo acá ha incorporado también la gastronomía, es decir, elementos de la comida, de la gastronomía gallega, los ha incorporado también a la, a, a los tacos, ¿no? Sí, 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 hemos metido, obviamente, toda la materia prima que utilizamos, eh, al tener tan carne tan, tan, tan buena, o mariscos tan buenos, pues, eso es lo que también hemos incrementado. Nosotros también, eh, al tener productos tan valiosos como los gallegos, eh, tratamos de hacer un poco de fusión, eh, sin perder totalmente la autoctonía mexicana, ¿no? O sea, eso es lo principal, y después ya empezamos a, a dirigirnos con varios matices y varias cosas que le gustan a los, a los, a los españoles, no, a los gallegos en este caso. Exactamente. Oye, no, pues, muy rico, muy rico, ya, ya hasta me dio hambre, nada más de recordar la comida y todo, la verdad que riquísimo, me, me encantaría pronto estar allá visitándote, pero, bueno, estaremos viajando a través de aquí, de, de, de nuestras pantallas, de nuestras redes sociales, para conocer allá el, el, la arte local, el ambiente, todo esto, así que estamos pendientes, primo, este, seguimos en contacto, eh, para seguir mostrando, ¿no? Seguir mostrando a México, al mundo, porque tú sabes que este programa se sube y eso circula en, a nivel mundial, ¿no? Quien quiera puede ver, eh, a través de este canal, pues, lo que está sucediendo entre, entre Estados Unidos, donde estamos emitiendo esto, ¿no? Chicago, lo que, lo que está pasando en España a través de ti, y, y también, este, nuestros reporteros que vamos a tener ahí en México, que tenemos ya también en México, entonces, de eso se trata, ¿no? De nutrir, a través de diferentes fuentes, este canal, y tener las experiencias, ¿no? En diferentes partes del mundo, ¿no? De todos los mexicanos, ¿no? Claro, sí, no, no, definitivamente estoy, esto es algo enriquecedor, ¿no? De parte de todas las culturas y dos formas de pensar, nosotros, al estar fuera de nuestro país, empezamos a, a, no a pensar diferente, pero empezamos a tener un poquito de ideología de donde vivimos, ¿no? Entonces, eh, cambia un poco nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar a lo mejor, sin, 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 sin que nos, sin dejar nuestras raíces, ¿no? Obviamente es lo principal, y eso es lo que jamás, yo creo que tiene, eso es una característica, la más importante del mexicano, yo creo, que independientemente de que llegue aquí a España alguien y empiece a hablar como español, yo creo que al final de cuentas, por muy dentro sabe que, que, que nunca va a dejar de hablar como mexicano, que por lo menos piensa como mexicano, ¿no? Y la, y la, y es muy, muy bonito el, el hecho de, de, de fusionar las culturas y que yo llegue a impartir la cultura de, de, de mucha cultura de educación, mucha cultura de, 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 de ideologías, eh, de España a México, ¿no? Y a veces la gente se ríe, pero pues ese es el avance que yo le puedo dar y el granito de arena que se puede dar para tener una mejor organización, para que no haya a lo mejor, eh, pues tanta delincuencia o tanta inseguridad en el país y, pues tener un poco más de, de criterios en el sentido de decir, bueno, pues yo pienso a lo mejor esto, a lo mejor tú piensas esto, pero bueno, pues eso es, al final de cuentas, eh, lo que uno se arma, ¿no? Y lo que uno va haciendo. Exacto. Y lo mismo, lo mismo lo metemos con el fútbol, ¿no? El fútbol también es otra perspectiva la que yo tengo con la que tienes tú, la con la que tiene un, una persona que vive en México, la que tendrá alguien de Alemania, y eso, ¿no? O sea, la fortaleza que a lo mejor, a lo mejor es alemán y te dice, a lo mejor la forma de pensar de, de alemán, pero ya integrado al mexicano, ¿no? O yo, por ejemplo, también ya tantos años viviendo acá, la forma de verlo desde el punto de vista ya más como españolizado, sin, te digo, sin, 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 sin que las raíces se vayan a un lado, ¿no? Por supuesto. Oye, primo, y hablando de eso, ¿a quién das de campeón este año, entonces, este mundial? Pues yo me voy con, con, con México, obviamente, este, yo me voy directamente con México, y, y, y ya siendo más realistas, pues me voy con España, ¿no? O sea, ya teniendo más, más fe en España, y un equipo que, que me muero de las ganas de ver, obviamente, quitando a Argentina y a Brasil, es Bélgica, yo creo que Bélgica puede ser uno de los, de los países que, que puede dar la sorpresa, bueno, no sorpresa, pues tiene, tú ves el equipo y ves y dices, guau, o sea, y, y otro que también me estoy comiendo las ansias de ver, es Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que tanto les ha costado en los mundiales, tanto que están, y están, ahorita están muy emocionados, creo que puede ser también un mundial, un gran mundial para ellos, hay, hay, hay cosas adversas para los europeos muchísimas, ¿no? Sobre todo el clima, ¿no? Yo creo que eso puede, eso es lo que más va a beneficiar a los, a los equipos, este, latinos, o los equipos africanos, y los europeos, yo creo que pueden tener una parte con, difícil con el, con lo que es el clima, no vamos a estar, no van a estar, perdón, a 45 grados, 40 grados, van a estar a 30, 28, creo, creo que, creo que es el clima que se maneja 25, 28 grados, entonces no es tanto, pero, pero sí va, va, va a ser, yo creo que va a tener, va a causar algo. Va a haber un factor ahí, sí, sí, exactamente. Pues veremos, se te olvidó Francia, se te olvidó Francia de los también favoritos, ¿no? Sí, pero bueno, yo Francia no, 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 digo, lo veo, claro, está, no lo veo, pero si me vas por mí, yo creo que estos son los que. No, yo lo digo por el nivel, pues, de jugadores. Esto es lo que yo veo. Sí, claro, sí, sí. Y jugadores a seguir, ya tendremos, ya tendremos otra posibilidad de, 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 del próximo a lo mejor, de, de ver los jugadores, ¿no? De analizar un poco a los jugadores cuando yo creo que sería interesante analizarlo en la primera vuelta, en la primera vuelta de, en la primera fecha, y ver los jugadores interesantes a seguir. Yo también tengo mis jugadores favoritos a seguir, y, y bueno, pues ya te los comentaré. No, no, me encantaría desmenuzarlo, por ejemplo, desmenuzar esos temas. ¿Quiénes? Eso tenía yo pensado hacer una sección así, o un programa así para saber quiénes han, por ejemplo, en esa primera ronda, ¿no? De grupos, quiénes han cumplido con las expectativas, quiénes han mantenido el nivel, y quiénes definitivamente, pues, quedaron en el olvido, ¿no? O sea, eso me gustaría analizar jugador por jugador de, de sus respectivas elecciones, ¿no? Desde luego, pues, sobre todo los más conocidos, ¿no? Quiénes han estado a su nivel, o más allá de su nivel, ¿no? Y quiénes han descendido un escalón, ¿no? O quiénes definitivamente no han aparecido para nada, ¿no? En este caso, pues, esperemos que todos los mexicanos, todos los jugadores mexicanos, rebasen todo su nivel, ¿no? Lleguen a tope, a la máxima capacidad, y veamos, pues, maravillas, ¿no? De cada, de cada uno. Ese es nuestro mejor deseo, nuestro mejor anhelo, y esperemos que así sea, porque ya pronto, ya estamos, ¿a cuánto? Tres días, ¿no? Sí, ya, tres días, sí. Entonces. Sí, yo creo que uno de los jugadores, yo creo que uno de los jugadores, este, ya, ya, ya para culminar mi, 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 el análisis de hoy, yo creo que, independientemente del Chucky Lozano, yo creo que Chávez es el que está a seguir, ¿no? Creo que va a ser el atractivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues esperemos que todos, todos tengas a su mejor nivel. Y bueno, primo, pues, hablando de niveles, ha sido un súper nivel el que hemos mantenido aquí de conversación. La verdad, me encantó, me encantó, disfruté mucho esta plática contigo, me, me gustó mucho la conversación que tuvimos, y esperemos, pues, que al público también le guste y, y nos, nos siga, nos comente, nos haya más retroalimentación también para, para que sigamos trayendo, ¿no? Más información para todos ustedes, e información de primera mano, ¿no? O sea, nuestras opiniones de, de todo lo que tenemos, este, al alcance, y en este caso, pues, cobertura desde Girona, España, o Girona, que finalmente no supe cómo era, si Girona o Girona, pero a final de cuentas, eh, Dalio estuvo, tuvo la oportunidad de estar allá y, y nos trajo este reporte, lo cual agradecemos mucho, eh, su participación, y, bueno, estaremos aquí viéndonos muy pronto, y ha sido todo, primo, en este programa, así que te agradezco, eh, y este es tu espacio, ya sabes, cuando quieras, aquí estamos a la orden, y, y vamos a seguir desmenuzando más temas de fútbol rumbo a Qatar, y después, en el mismísimo mundial, ¿no? Ya metidos en el, en el, en el mundial, ¿no? En, en todo lo que pasa, ¿no? En cada uno de los partidos. Estupendo, estupendo, primo, te mando un abrazo, cuídate mucho, y estamos, este, en contacto, este, con este análisis, mando un abrazo desde acá, desde Girona, y yo encantado de, de poder colaborar contigo. Muchas gracias, primo, saludos a la familia, buen regreso a casa. Gracias, primo, un abrazo a todos. Hasta pronto. Bueno, pues esa fue la participación de Hidalio Davi, la huerta, primazo, y este súper reportero allá, nos trajo esta información de primera mano, ¿no? Entonces, eso estuvo fantástico, espero que les haya gustado, y bueno, seguimos aquí, ya faltan tan solo tres días, viernes, sábado, y comienza el domingo, así que no se lo pierdan, vamos a tener más información aquí, y espero que nos acompañen, nos sigan acompañando durante todo este tiempo, y si no pueden ver el programa de un solo jalón, pues se lo van viendo por partes, ¿no? Lo que se trata es que se informen, se entretengan, y estén al día con lo que pasa en el mundial. Bueno, ha sido todo, mucho gusto, un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.